Estamos siguiendo una evolución que se caracteriza hoy por hoy, digamos en las últimas dos semanas básicamente, de una disminución muy sensible de las lluvias, pero no tanto en nuestra región, que hemos tenido ese evento del 25 y 26 de mayo muy significativo, pero fugaz, absolutamente fugaz, en lo que hace a la cuenca formadora del Paraná, digamos al norte de Formosa, al norte de Posadas, en toda esa región, las lluvias han sido realmente muy escasas y continúan siéndolo, y tenemos una perspectiva para adelante de una semana, 10 días también, de lluvias sumamente agotadas. El resultado es una disminución muy sensible, muy fuerte, del caudal que entra a la Argentina por el agua bajo de Itaipú, digamos que viene de la alta cuenca del Paraná, también un caudal sumamente agotado del río Iguazú, en Cataratas estamos hablando de un caudal del orden de la cuarta parte del normal en este momento, y todo eso lleva a que tengamos una disminución que todavía no se terminó de sentir en Paraná, y en el litoral entrerriano todavía no se ve, se va a acentuar levemente, de tal manera que del metro 90 que estamos teniendo hoy de lectura de escala en Paraná, en los próximos días nos vamos a acercar al metro 70, que es lo que tenía el registro exactamente un año atrás, digamos, vamos a estar con lecturas parecidas a las del año atrás a esta altura, pero con una perspectiva distinta, bastante distinta, porque estamos esperando que comience el desarrollo de una, en principio una estabilización de los niveles, no un acentuamiento de la bajante, sino una estabilización de los niveles, y posteriormente una tendencia que se irá viendo posiblemente al final del invierno, no tanto ahora, pero una tendencia que comenzaría a ser ascendente hacia una situación del orden de lo normal, y posteriormente muy probablemente por encima de lo normal. En principio no, estamos con una situación, un escenario en general, que no da para que volvamos a tener situaciones tan críticas como las que hemos vivido, realmente muy significativas, pero igualmente estamos con una bajante en este momento, una tendencia bajante más fuerte, más marcada de lo que se esperaba en un principio, porque la disminución de las lluvias también ha sido más acentuada de lo que se esperaba, se esperaba una, luego de la normalización del clima en la mitad norte de la cuenca del Paraná, o de la cuenca del Plata en general, se esperaba una, luego una normalización también del clima en nuestra región, al sur, la mitad sur, o sea en toda la Mesopotamia, todo el litoral, y eso no se ha dado, y al mismo tiempo tampoco se ha sostenido, se ha persistido la normalidad climática en la mitad norte, o sea que en definitiva estamos con un cuadro de lluvias escasas, todavía no se termina de definir la salida total de una situación de déficit en general, pero hay que decir también que es importante y que se ha notado, ayer tuvimos la reunión mensual de la Mesa Nacional de Sequías, de seguimiento de monitoreo de sequías en el Ministerio de Cici Técnica, en la red GIRCIT, que pertenece al Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos, el Sina Gil, tuvimos la reunión y se nota, en general viendo el país en su totalidad, se nota una disminución de las áreas de conseguía severa y conseguía moderada, o sea, va habiendo una mejora, va habiendo una muy gradual, quizá más lenta de lo que se esperaba, pero mejora al fin, y con una perspectiva hacia adelante de una mejora definitiva, que posiblemente se alcance, yo creo que en la segunda mitad del invierno, no creo que antes.